Hola que tal amigos, bienvenidos, que vamos a llegar a 20.000 copas, abriremos el start room legendario Y ese será el super contenido que tendremos hoy Tenemos 19.359 por lo cual una resta muy básica matemática 2.000 menos 19.000 3.000 641 Son las que necesitamos para llegar a 20.000 y lograr ese start room legendario El límite será el cielo Bueno, pues empezamos, primera partida de la subida de las 20.000 históricas copas Subimos de nivel Me subo un poquito más el nivel Dios, oye, Surge me encanta eso Mira, pam, hasta luego, pam Mira, mira, hasta luego, maquinón Ay, cuidado Que me mata el cerdo Ese es una copia, ven a por mí Una torta más, ya estás muerto Eso se divide, así que te mato Top 1, empezamos la subida, objetivamente mil copas Vamos allá, y bueno, dejaremos a Surge en 500 Para empezar Es un trío que dispara y viene Los estudios dan un poquito de asco Madre mía, con el rico, cuidado Bueno, todo rebotando, ¿no? Rico, sí, wow Eso rebota, eh, cuidado, chaval Oye, falla el último Estás muerto Ay, qué bonito, uno para uno Muy complicado con ese tío rebotando absolutamente todo lo que pilla y más Madre mía, me ha pillado, obviamente Era difícil Voy a por él, no hay miedo No, me lo, voy a este cuarto, este, bueno, bueno, bueno Vamos, vale, wow, ese col Como ese col que encima traes a todas las paredes, creo Ahí está, madre mía, es mi momento Es mi momento Vamos Mira mi caramelito, mi terroncito Pero bueno Lele Esto aquí A tu casa Uy, la Anita Cuidado, venga, va, por favor Mucho daño, pero para qué Para nada Bien Vamos ahí con la Anita, que no va a hacer absolutamente nada Podemos Me meto Me meto Vale, venga, va, este modo vamos a subir Wow, 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 wow Bueno, bueno, bueno Wow Muy buena Uy, 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 qué tortas Mete, such La verdad, pásamela, pásamela Que es gol Tú, pásamela, gordo No entiendo nada ¿Pues la quiere pasar? No, 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 yo estoy flipando Este tío Este tío Mete gol el solo Pero vamos, que eso no quita Que no lo haya jugado bien Vale, esta bardea que también se va a ganar instantáneamente Ahí está todo el mundo que no sabe ni qué hacer Muy buena Uy, cuidado Cuidado Por favor Mete gol Ahí está Que lo meto Venga, dejadme en paz Otra victoria Esta es la bracha de dos Venga, subimos 79 restantes Hazlo por este chavalín Uy, 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 uy Ya está en FK Me está gustando mucho esto Cuidado Cuidado Vale Voy a saltar aquí para matarlo Por favor Vale, estamos bien Alguien tiene que pasar el balón Lo pillo, eh Ay, Dios mío Qué justo ¿Dónde está la salsa, Peter? La salsa está aquí Toma salsa Toma salsa Espectacular Pilla la fan Y mete tú el gol Oh Qué equipazo Vamos, venga, mira Tiramos aquí el gadget Y pum Uy, vale Esto se juega un poquito más Cuidado No, no Es una barbaridad tú ¿Vale? Mete gol Lo puede hacer muy fácil ¿Qué haces? No, no Pero no trolees Venga, va, equipo Vamos Todos los equipos que nos enfrentamos Son trolls, eh Fíjate, hay un tío AFK Estoy flipando Aquí la tienes Mete gol Dios, qué partida más rápida Fan carrera tú Puedo jugar un poquito más estos Madre mía, qué daño La matamos Un momentito muerta A su casa también Wow, 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 wow Vale, pues me meto en la portería Que esto es un gol El fan juega Va a meter gol Mi predicción es que lo mete Es muy bueno Es muy bueno Es muy bueno Oye, oye, oye Esto sí que es la subida Que buscábamos, eh Me curo un poquito Y como pues Oye, oye, que me meto Que me meto Surge enemigo A tu casa Pásamela Madre Oye, oye Esto es el evento De uno de los mejores equipos De Ballon Brawl de mi vida Cuidado Cuidado esta que la acabo de liar Cuidado que la acabo de liar, eh No 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 Salimos Muerto Muy bien Tenemos ulti, pero cuidado No No Madre mía de mi vida Esto sí que se hace ahora Cuidado Muy bien Este era ahora sí En mi pista Muy bien, seguimos jugando Estamos a dos victorias Y ya cambiamos a surge Voy a aportar a yo ahora Ahí está Muy bien Lo tenemos Esto tendría que ser gol Cuidado No Sí Es uno Dios Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Dame velocidad Ay No Me ha dolido Eh, no Madre mía, chavales Madre mía Que alguien acabe esta partida Por Dios Claro que sí Surge Gran Govento una vez más estelar Sí, sí, sí Lo hemos conseguido Vale Ahora cuántas copas nos faltan Tenemos 19.536 Lo que significa que nos faltan 464 Angelo con lo que lo he jugado En competitivo Y las pocas copas que tengo Con él El juego realmente Mira, mira lo que zumba Madre mía lo que zumba Hasta luego Ay, Dios mío, tío Hasta luego Muy bien Hasta luego Y hasta luego Madre mía Esta subida va a ser histórica Estelar y continuamos Va Hay mutaciones que son Muy malas como la de Surge Pero es que esta de Angelo Es que mira Disparas mal Y das Disparas mal Y das Y te da igual Y este tío que se cree que está salvado Se va a morir Ahí está No, lo traes en agua, chaval Chaval Esparas mal Y lo vas a matar igual Y me da igual Y con el gadget más todavía Mira, 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 mira Chavales Hasta luego Ah, no está ahí ¿Dónde está? Oh Bueno Qué barbaridad Lo tenemos Hasta luego, chaval Venga Es más rápido subir 100% En modos de juego colectivos Porque en balón brawl Perdón, en supervivencia Es muy larga la partida Que si ganas te dan dos copas más Te dan 15 con racha Pero es muy larga la partida Y es muy difícil Quedar top 1 Con tanta gente viva Mira, activamos esto Y de ahí que disparo Uno muerto Me van a matar eso Estoy muerto, estoy muerto Madre mía, menos mal Hasta luego Joder, el grilo Que ha aguantado vivo, tío Aquí me cargo Hola, buenas Bueno, venga No puedo más Muérete, por Dios Gracias 226 copas ya Objetivo 500 también con Angelo Lo mato de un toque Lo quiero matar de un toque Mira, mira, mira ¡Diós! Doble colateral Me lo llevo a través de la pared ¡Madre! Mira, mira, mira Este Angelo que no lo tiene No lo tiene muy leveado 3.000 de vida es muy poquito Te mato de una flecha Tú tampoco Me muero, cuidado ¡Ojo! ¡Hasta luego, Frankie! Estelar 5-0, tú Vaya partida Hasta luego, ahora sí Lo de que tiene 3 flechas Es una barbaridad O sea, parece que no es Tanto Parece que no está tan Broke Pero es muy bárbaro Porque es muy fácil atinar Mira, y este que se muere ya ¡Hala! Vale, buena torta Mira Hacíamos gaña detrás de la pared Y este que se cree que está seguro No lo está Es que no lo está De una torta está muerto, tío Me meto, ¿vale? Me estoy flipando Vale, mira con el grey Vale, 2.65 ya Nos faltarán 300, ¿eh? Madre mía, es un colateral ¡Es un colateral! Lo avisaba y lo tuvimos Hola ¡Hasta luego, no! Madre mía Me la ha jugado Ojo Es que me la cargó una bala Es un caramelito Míralo Y el otro también, realmente Hasta luego, tío Madre mía ¡Lol! Ojo, nos ando a 4 copas más por la desventaja Hoy que se muere de la primera ¡Ay! ¡No! Me va a matar ¡Oh! ¡Hasta luego! Y nos falta el Mortis ¡Hasta luego también! Aunque falle la flecha ¡Me da igual! Y... Es que, chicos Juego solo El Gus fuera Para empezar Mira, es colateral Es colateral ¡Es colateral! ¡Ja, ja! Se me dan muy bien los tiradores de larga distancia Y ahora tenemos 321 racha y 19 Tú te mueres para empezar Vale Por Dios No me lo puedo creer Vale Madre mía, tíos Pues ni de broma ¿Vamos? ¡Oh, no! Vale, pero este se muere, se muere Venga, por Dios ¡Oh, my God! Está ahí, ¿eh? Le damos Esta sí Y nos falta el Roof Que hay que presionarle Y se muere también Muy bien ¡Qué racha de 22 360 copas! ¿Cuántas tenemos actualmente? Vamos a verlas ¡19.709! Para empezar Este tío se va a morir ya Ahí está ¡Qué locura! Pues se ha tirado ulti Y galles para nada Pero bueno ¡Vaya torta! Criminal ¿Ulti? No puedo tirar ulti Cuando estoy cargándola No, no puedo Es que si se mueve No le puedo dar ¡Oh, qué buena! Se muere por el veneno Rock lo mata Y hemos ganado la partida de nuevo Vale, vamos, ¿eh? Chavales La racha es 27 Que no pierdo Que sí Es que soy muy bueno Con los lanzadores Lo bueno de Piper Es que es muy débil ¡No! ¡Oh! Y kill por kill Va, equipo ¡Qué bien! Y a tu casa No, no No me lo creo ¿Vale? ¿Muerta? A muerte A muerte se muere Ahí estamos Ese rango Vente que se note Vámonos ¿Cuánto nos falta? Nos están dando ahora 10 copas Pues nos faltan 4 partidas Como mucho, ¿eh? Y no se lo esperan Porque ya empiezo yo con el gadget Y hago ¡PAM! Y me hago un colateral Para empezar Activo el gadget Y hago ¡PAM! ¡Qué fácil es! ¡Es imposible! Oh, le he fallado yo En todo caso Muerto Bueno, otro colateral Esto ha sido sin querer, ¿eh? Esto ya ha sido Cosa de la vida ¡Wow! Ahí lo tenemos El rango Vente con Angelo Me han dado 10 7 copas ¿Cuántas nos faltan, por favor? ¡Ojo! ¡Wow! Todavía 147 copas todavía ¿Se mueren? ¡Wow! ¡Qué daño! ¡Wow! ¡Qué daño! ¿Vale? Tengo la hipercarga Venga, ah Vais a flipar Vais a flipar Chavales Activo el gadget además Hipercarga y gadget Todo el mundo dentro Y esta partida Que se ha ganado solo con esto ¡Qué absoluta barbaridad Amigos y amigas! ¡Qué absoluto descontrol! ¡Hala! Hasta luego Vale, seguimos la racha 379 ¡Subimos, eh! ¿Vale? Me he equivocado ¿Qué hago? ¿Qué hago? Cuidado Torreta, ahora sí que sí Lo tenemos Vale, gadget de la torreta Voy a curarme un poquito Mientras recupero balas Madre mía Madre mía Nueva torreta Hipercarga Torreta Es que es un combo Que es muy abusivo, chicos Es absurdo Pero se ganan todas las partidas Es abusivo Mira, mira, mira La gente como se junta Mira las tortas Que damos por eso mismo Vale, buen daño Muy buen daño Tengo hipercarga Y muy buena No la voy a gastar todavía Y para la caja Ahí que rebote No, me he equivocado Me he equivocado He tirado Sí, me he equivocado Joder No pasa nada No pasa nada No pasa nada Venga, vámonos Una más Con la torretilla por aquí Gadget Vamos equipo 1% Chicos Voy a hacer el nombre Joder, de verdad Yo es que soy bobo Me merezco todo lo malo que me pase Y ojalá perder esta partida Ahí está No hay excusa posible Pero bueno 415 Vamos Que estamos cerca Que barbaridad Que barbaridad Oh my god Oh my god Oh my god Que la acabo de salvar Que la acabo de salvar Madre mía Madre mía Le doy Le doy a la caja 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 No me ha dejado No me ha dejado Por favor Ahí está Lo hemos hecho Lo hemos hecho Que bueno esta partida Que no era la ranked Dios Que reñida Al final Lo hemos hecho Estelar de la partida En desventaja Entiendo que me den 4 puntos más Por la desventaja 4 copas más A una partida De las 20.000 copas 19.994 trofeos Rango 20 A la par que 20.000 copas Que bonito Se muere Jesse Muy bien Vámonos Que ganamos rápido Una partida rápida Si Dime que es una partida rápida Sería muy bonito Vale Madre Es un primo muy malo Esto por aquí Esto por allá Cibamos gadget Que bonito va a ser esto Ay 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 Que bonito puede ser esto Chicos Voy a ponerme aquí El primo Que es malísimo Me muero Hipercarga Torreta Ay 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 Que ahora hacemos La torreta está rotísima Si 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 Vámonos 20.000 copas Y grande 20 con Jesse Una partida más Fácilísima Para conseguirlo Vamos ahí Todo el mundo Manos arriba Porque lo hemos logrado Momento clave Todo el mundo Suscrito al canal Por este momento Que le deja un me gusta Que se merece Como mínimo esto Merezco un brawler A que si O una avenida estelar Sea como sea Vamos allá Nooo Que pedazo de mierda Lo importante Es que hemos llegado A 20.000 trofeos Ya por fin En Brawl Stars Jejeje Jejeje